¡Hi! ¡Hi! ¡Bienvenido! ¡Sí, tiquillos! ¡Chicas de chicas del coro! ¡Ahhh! ¡Arre! ¡Oh! ¡Hamburguesas! ¡No bien! ¡No me quede! ¡Hamburguesas! ¡Ya voy! ¡Papá! ¡Te faltó mi chesco! ¡Segunda mordida! ¡Mientras tanto voy a comer su hamburguesa! Bueno, y después de una larga hamburguesa y tan apetitosa y rica hamburguesa... ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Bueno, sí, el título es... ¡Mujeres caen mal! ¡Y comenzamos! ¡Hasta luego! ¡Namá! Pero... Pero, ¿y entonces? ¡Y sí, pero... ¡Ah!... ¡Y Cómo te ocupas! ¡Namá! Y así es como las mujeres piensan, que la comida es grasuda, bueno si pero no engorda, ustedes coman lo que sea, están en proceso de desarrollo Les voy a hacer una reflexión, las mujeres simplemente solo necesitamos compañía, no somos putas, mis gorros y riesgos, no necesitamos una buena amistad, no hay esa amistad, no te hacen falta, así que siguen con la suya Chiste, chiste, ¿por qué los reyes no pueden tener hijos? ¿Qué? Pero no, esto es una adolescente trital Oh, mi novio se ha muerto Ay, amigo, préstame un beso, no tengo A ver Ay, 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 ay Segunda toma Ay, amigo, préstame un beso, no tengo, pero no está Es que no tengo Ay, sí, primero las mujeres cuando les prestas hasta se creen tus mejores amigas y ya que es que te aman, cuando no les quieres expresar hasta andan hablando mal de ti por tus espaldas, son de poeta Ah, no es cierto Aquí les voy a dejar unas palabras que les deben de decir a sus compañeras Ok, ¿quedó claro? ¿Aprestas un balón? No ¿Me das un abrazo? No Tío, qué bonito, ¿prestame un barro? No Ay, chica, eres muy linda No Yo soy muy bella No Yo soy más bella que tú No Aún sale bien No Claro, me baño todos los días No Saco por los días de hacer los exámenes No Mi cabello es natural No 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 se perfeciera mis novios No Bueno amigos Hasta aquí el videoblog de hoy Ya saben Pónganse Pónganle like Pónganse Compartan los enlaces Les dejamos nuestras redes sociales aquí abajo Tengan una buena tarde, noche Y a las maneras Pónganse